¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué delicia! Oigan, por favor, ¿cómo podemos entrar en calor con este frío que está haciendo? ¿Qué mejor que un buen pozole? ¿A cuántos grados amanecimos? No lo sé, fíjate. Como unos cuantos. Yo nada más sentí frío. Me ves igual al pozole que estamos acostumbrados. Exactamente. Es un pozole de marisco. ¡Qué rico! Exactamente, y ahí en casa va para ti, Toachi, para todos los que nos ven los viernes y para todos los del foro, anotemos pozole rojo de camarón y le vamos a agregar pulpo precocido. Vamos a arrancarnos. No es complicado, pero es un plato que arropa muy bien y puede quedar para el 25, 26, 27, 28, 29, primero, todos los días. Para el 25, ¿verdad? Para el 25. Para el crudito. O para el primero de enero. Exacto. Bueno, ahí les va. ¿Qué compro? Luzma y Talina, ¿me ayudan? Venga. Yo voy a hacer eso el 25 en Acapulco. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, te voy a pasar los datos, por favor, de una persona. En esta ocasión estoy ocupando camarón del Pacífico, pero te voy a pasar los datos para que te lo haga. O sea, bueno, te llegue el producto. ¡Ay, les va! Talina, aquí en casa, estamos haciendo paso número uno, el adobo. ¿Qué lleva el adobo? Chile guajillo, puya. El puya es el pequeñito que proporciona el sabor. Si quieres, primero. ¿Cuál es el puya? Este es el guajillo que todos conocemos. Correcto. El larguito. Y el puya es el pequeñito, Luzma. Te voy a enseñar. El puya, a diferencia de... ¿Cómo? Es como el chile verde, ¿no? Seco. Exactamente, nada más que este es sida picor. Ok. A ver. Entonces, es puya hervido, sin semillas y sin la piel. Perdóname. Sin semilla y sin la avena, hervidos. Esta agua es hermosa, no la tiren cebolla y ajo. Ok. Talina, me está ayudando a hacer el adobo. Por otro lado, ahí les va. Aceite de oliva, ponte feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! Estoy feliz. ¡Feliz! Aquí, ahí estamos. Previamente manteca. Y con dos cucharadas antes, ¿de qué creen? ¿De qué? Que no lo vio Luzma. No, no es cierto, no. Aceite de oliva. Bueno. Aquí me va a ayudar, ¿me ayudas? Con un poquito, puede ser con un poquititito. ¡Ándale! ¿Cómo huele el foro? ¿A qué olía cuando llegaste? A rico. Rico, ¿verdad? A mariscos. Bueno, ahí les va. Fíjate, Luzma, si me ayudas. ¿Qué pasó? Vamos a poner todas las carcasas del camarón. Este camarón, acá, tómenme, por favor. Este camarón lo compran así, lo piden camarón mediano o grande. Lo limpian y esto que sale, patas, cabeza y cuerpo, es lo que está sellando Luzma. No lo puedo creer, ¿para qué tú? Con esto puedes hacer una bisque. Un bisque, que es una crema de un crustáceo, puede ser langosto o camarón. Vamos a licuarlo, si me ayudas. Podemos hacer una bisque con eso. Miren, solo porque ya estoy a borbotones de recetas en diciembre, porque ya pasé los romeritos. Vamos a ver, vamos a ver, bacalao, ponche, relleno de pavo. En enero les hago el bisque. Bueno, yo te ayudo, no te apoyes. A ver. Oye, esto se puede comer, así, calcólo. ¿Qué crees que así me pasó ayer? ¿Qué pasó? Estaba haciendo el adobo y me desconectó mi hijo, la licuadora. Entonces, en casa pasa. Ya va. Listo, bueno. Esto se puede comer como chizarro, ¿no? Puedes hacer. ¿Sabes que mucha gente no está acostumbrada a comer las carcasas? Sí. Yo más bien la cáscara la comería de la papa. Ajá. Es deliciosa. Ahora sí, le damos un poquito. Luzma, ahí te va. Te voy a tomar un poquito. ¿Lo vas a moler? Ahí lo vamos a licuar, le vamos a dar el sabor. No. Descapamos y licuamos. No pasa nada, no le pasa nada al electrodoméstico. No saben el sabor que queda la piel con el camarón, porque normalmente el pozole, la base y los sabores es de la cabeza, el codillo, el espinazo. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Sale? Sale. ¿Cómo hago? Gracias. Yo creo que ahí estamos bien. ¿Tú crees? Súper. A ver, ¿cómo la ves? Yo creo que estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo huele? Rico. Qué delicioso. ¿Y aquí qué más vamos a creer? Vamos a poner un poquito más de aceite de oliva. Venga. Grano de maíz. Lo compro en el molino, en el mercado, en el supermercado precocido. Congelado no está padre, ¿eh? Yo lo sé probar. Lávenlo, escúrranlo y como estamos haciendo blanco, le vamos a cocinar por un kilo, tres horas y media, hasta que reviente, como dicen las mamás, flore. ¿Tú cómo dirías? Que reviente. Que reviente. Qué rico. Entonces, bueno, aquí ya nos puso cacahuacincle. Cacahuacincle. O el pozole, ¿sale? Bueno, el adobo ya está hecho, ya están las carcasas y aquí vamos a hacer el pozole de camarón, vamos a ponerlos a sellar sartén bien caliente y compren pulpo precocido. De verdad, acérquense con el que más confianza le tengan, ahora sí. Claro. Y ellos les va a ayudar mucho. Ahí va, ahí va. Y arriba ponemos el pulpo. El adobo, vénganse para acá. Gracias. Ya pasaron sin licuar. No. Esto ya está precocido. Tres horas, no, sí lo vamos a colar. ¿Qué creen? ¿Qué? Que no tenemos colador. ¿Qué creen? No tenemos colador. Que no me traje el colador, pero me dan chance. Pero imagínate. Imagínate. Imagínense. Ok. Es muy importante que sí lo colemos, ¿por qué? No por la piel del chile, porque trae las carcasas del camarón. Claro. Entonces, asumo toda mi responsabilidad. No importa. Ya no los imaginamos. Y aquí sí está colado. Ahora sí. Lo vamos a agregar aquí. Ya reventó. Ya colado. Ya colado. Ok. Sí, señora. Este es el adobo, guajillo, puya, cebolla, ajo hervido. ¿Y qué crees? ¿Qué creo? Para hacerlo diferente a como lo hace la mamá, el papá, la abuela, o en la comida o en el restaurante, agréguenle licuado, o aquí, orégano. Buena onda, buena onda. Pero que hierva, ¿ok? De un beso. De un beso, exactamente. Perfecto. Lo vamos a dejar cocinar. Agregamos camarón y pulpo precocido. Y como estas carnes son muy tiernas, ya nada más lo vamos a dejar hervir con el adobo y los mariscos. No. Diez minutos. Calma. Nada más. Hacemos fila. Partimos guarniciones en casa. Lechuga, rana, cebolla, blanca, limones. Igual que el pozole común y corniente. Igualito, nada más que el sabor está en las carcasas. No. ¿Sale? ¿Y ya podemos probar? Ya pueden probar. Te voy a servir. Oigan. ¿Quién dice yo? No te lo puedo creer. Yo quiero. Aquí está. Esto es una... ¿Con qué te lo doy? Bueno. Le voy a decir una cosa. Es lo más del alma. Sí. Le voy a decir una cosa. Hace rato... Súper nutritivo. ¿Sí? ¿Y qué crees? ¿Qué? No le tenían tanta fe porque el pozole estamos tan casados. ¿Quién no le va a tener fe? Con el pollo, con la carne de cerdo, que es muy rico. ¿Con qué te gusta? ¿Lechuga, rábano o así solito? Con lechuga, con limón. Talina, ¿cómo te lo preparo? ¿Perdón? ¿Cómo te lo preparo? Con un bolivito. No, es con tortillita, ¿no? Tirarte y arena, ya se acercaron. Vente, vente, vente. ¿Cómo te lo preparo, Talina? Allí en casa, hágalo. Crustáceos. No como...